Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar... Ay, sí, otra vez el tenis World Tour 2. Esta vez vamos a intentar jugar un poquito mejor. Mira, ya está hasta colocado, chaval. No me lo esperaba, la verdad. Voy a jugar con Nadal. Contra, vamos, nos podemos cambiar de camiseta. Se han añadido camisetas, se supone. Quizás se ha añadido... No, la de Gustavo Cuerten. Pues sigue sin... Y Safin, lo mismo. Siguen sin segunda camiseta. Imagino que el parche donde ponía que se añadía una camiseta nueva era... A ver, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Lo ponemos en negro, ¿no? Venga, va. Me gusta más. Vamos a jugar en Australia a ser posible, que solamente hay un mapa, sino un mapa, ¿sabes? Estamos jugando al COD en el mapa Nuketown. ¿Eau? ¿Eau? Ahora mismo no sé cuál. ¿Dónde está? Está Australia, me cago en todo. ¿Por qué no está? ¿Será Eau? No, no. Aquí está, vale. Pues ahí lo tenemos. Podríamos cambiar a Tierra Batida incluso. Color azul. Pero no, vamos con Dura, lógicamente. Cali de seco templado, normal y corriente, da igual. Vamos a jugar un set, cuatro juegos y vamos a intentar terminar. Vamos a ponerlo en normal. Y vamos a ver si aquí se me da un poquito mejor. Voy a quitar esto, por supuesto. Y estoy jugando en PC. Esto está en 4K. Vamos a ver y vamos a intentar también ganar, ¿vale? Ya sabéis que Nadal juega contra el griego. Y bueno, a ver si gana, ¿no? Y no sé el otro contra quién juega. Contra... no sé... Porque Pablo Carreño creo que no juega. Creo que juega... Pero bueno, vamos a enfrentarnos ya al chico Danone. Como yo le llamo, ponlo el yogur. Bueno, yogur griego mejor dicho, ¿no? Más que yogur Danone. Vale, tenemos una vista un poquito más... Alta. Y vamos a ver qué tal se nos da... Aquí. Bueno, veis que está colocado esto. Demasiado tarde, ¿vale? Lo voy a dejar puesto porque es que en el anterior partido que juegue... Que por cierto, un pedazo de golpe que acabo de hacer ahí... Estas defensas de globos son horribles, de verdad. Yo no puedo con ellas. No puedo con ellas, pero ok. Vamos allá. Vamos a sacar cortado. Que bueno, tampoco... Es que exista el golpe ese de cortado, pero bueno. O sea, sonrisilla, ¿eh? Nadal, sonríe así... Tira hasta la raqueta y todo. Bueno, vamos a seguir jugando al revés. Igual no tan lejos del revés. Vale, mejor... Es que en PC también me da lagazos, ¿sabes? O sea, es que... Que golpe he hecho ahí... Y ahí se me ha dorado ya haciendo una dejada que no debería hacer. Es increíble que el juego que me va a unos 140 FPS... Que vosotros creo que no lo veis. 120, 130... De vez en cuando me dé lagazos, tío. Por falta de optimización. Es maldita mente increíble. Vale, Pablo. Muy bien. Venga, tío. Va, 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 va. ¿Subimos o qué? No, no. Ni de coño. Yo en estos juegos es que no me atrevo ni a subir, pero... Tengo que sincronizarme mejor, ¿eh? Tío, ahí... Ahí ha pasado algo. Yo creía que me... O sea, yo creía que le iba a dar bien o perfecto. Pero ha habido ahí... Es que no lo habría notado. Y eso me saca de PC. O a lo mejor ha sido... ¿Qué es? No, no sé. Da igual. Vamos a centrarnos. Vamos a intentar remontar esto. Eh, ¿hola? ¿Hola? Bueno, vale. Ya está. No sé la altura que habrá tenido la bola. Igual, pues... Cinco metros de altura. Y por eso no le hemos dado, gente. No ha sido horror del juego. Es que, que... Mira. Es que no puedo, de verdad. Es que no puedo. Es que no puedo, tío. Es que no puedo con estas cosas. O sea, en serio. El otro día tuve un comentario. El otro día. Ayer. Tuve un comentario. Eh... Buah. Pues yo este es el juego que estoy más... Que estoy jugando más. Tengo el Atenis. Tengo los otros. Que mira. Mira el segundo bote donde ha dado. O sea. Aquí ha dado el segundo bote. Que le dan el pie, casi. Que le dan el pie, tío. Nadal. O sea, juego. Es que me cago en todo. Mira. Que intento estar tranquilo. Es que no puedo con este juego, de verdad. Y por eso estoy optando por no grabar mis comentarios, tío. Porque es que... Es que no puedo. Es más, si hablo es que me enervo todavía más. Porque empiezo a sacar mierda y no paro. Venga, va. Relax. Vale, está súper abierto. A ver ese paralelo. Llega. Hace un cortadito. Yo otro. Demasiado pronto, tío. Hay veces, de verdad. Que me dicen. Demasiado pronto. Y yo creo que ha sido demasiado tarde. Pero bueno. No pasa nada. Será habituarse también al... Al timing. Y está el normal, ¿eh, gente? Está el normal. Que ya tendrán que tener... Un timing... Un timing más fácil. Cheechis. El otro día también tuve un comentario de... Joder. Yo no puedo ganar un juego en este videogame. Bueno, contrapié obviamente no va a haber... ¿No? No, no hay contrapié. Me hace ahí un globo extraño. Vale. Mejor. Mejor. Que ya ando un poquito mejor el timing. Perdóname si nos gustan los letreros eso en pantalla. Pero es por intentar ganar algo. Este cortado odio también. Porque es un cortado que casi siempre suele ser ganador. Casi siempre. ¿Sabes? El cortado chetado que ya estaba en el tenis cuartoruno. Y que... Bueno. Y que sigue estando ahí casi, ¿no? Se me ha ido un pelín. Creo que lo mejor es cruzarla. Es que en este juego lo mejor es cruzarla, tío. Porque... Intentar un golpe agresivo, como suelen ser los paralelos... En este juego, no. ¿Veis? Llega. Bueno, aparte de que no es un paralelo tan ajustado. Uf, qué pena. Vale, ya no llega. Vale, bueno, es increíble. 40-15. Increíble. Vale. Bueno, ya. Vale, mi primer juego. Sí, señor. Mi primer juego. Increíble. Vamos a ello. Y ya de paso... Vamos en normal, ¿eh? Ojo al dato. Que antes ganaba en máxima dificultad. También es verdad que lo ponían demasiado fácil. Y luego eso lo han corregido. Y... Uf. ¿Cómo lo han recogido? ¿Cómo lo han corregido? Vamos a poner un normal que me gusta más. Siguiendo el culo de nadar un poquito mejor. Vale, perfect. Perfect. O sea, ya más o menos he pillado el... El timing. O sea, cuando la bola está a punto de pasarte. Es cuando tienes que golpear. Parece. El movimiento es como súper rápido. El del tenista. La ejecución del golpe, me refiero. Vale, guay. Vale, una dejadita. He estado demasiado lejos. Y... Bueno, perfecto. Eso siempre está bien. Ah... 30. 30. Bueno, esa. Vale, bien. ¿A dónde va el nadar? ¿A dónde va el nadar? Una de estas la voy a... La voy a fallar. Tienes cortadito. Cortadito demasiado rápido. Pero bueno. 40. 40. Vamos a ello, gente. Vamos a ello. Echamos las cuerdas de la raqueta. ¿Pero qué haces? ¿En serio? ¿Eso golpe de mierda? ¿Es que eso me saca del juego? O sea... Me saca un montón, ¿eh? Ojo. Dos iguales. Increíble. Me la juego. Vale. Ya no me la hago. Ya eso no lo hago más, ¿eh? Prohibido. No es un idiota. Vale. Hay un niño negro de rec... Dos niños... Bueno, dos clones. Buenísima. Sí, ¿no? Son negros. ¿No? Sí, toma ya. Toma, variedad. Eso mola. Porque recuerdo que en el juego no había nadie. ¿No? O sea... Y eso es curioso. Que allá recoge pelotas diferentes y no siempre los mismos. O el típico blanquito de mierda. Pues... Eso está bastante bien. Hace un cortado y sale la bola listada, ¿sabes? Es que es buenísimo este juego. Madre mía. Tío, de verdad, ¿eh? Eh. Y tira la raqueta. ¿Sabes que en el... Es que esto es increíble. ¿Sabes que en el top spin 4 también tiran la raqueta de esta forma? Y a veces, cuando el muñeco intenta agarrar la raqueta después de ser lanzada y agarrarla, por supuesto, en el aire. Que algunas veces la agarra bien y otras veces le da con el dedo sin querer y se le cae el fuego. O sea... Esos son los detalles del juego. Del top spin 4. Los detalles aquí es... Que no haya la... Madre mía. Y los tirones. Nos invertimos de derecha, que no quería. Pero bueno, si invierte derecha... Eso sí, cuando quiero, no. Pero ya me dejo de quejar, que estamos jugando muchísimo mejor. No me esperaba yo este resultado de momento. Míralo, perfecto. Perfecto. Si es que además se hace una cosa rara, tío. Cruzado mucho mejor, siempre. Para un remate, creo que he causado mejor en este juego. Míralo. ¿Daste más? No, hombre, no, tío. ¿Pero qué haces? ¿Te vas a comer la bola, amigo? De verdad, los globos eso... Nada, ahí sigue. Me está vacilando, ¿eh? No vacíle. Vamos a hacerle nosotros también un globo. Es que... Es horrible el juego, de verdad. Toma, passing. Es horrible el juego, de verdad. Vamos a ver la repetición. Que por cierto, la repetición es de locos. Porque esto nos puede marear más. Ah, bueno. Ha repetido el último punto. El último punto. O sea, no se ha visto ni cómo era el peloteo ni nada. El último punto. Me encanta. Vámonos. Bueno, pues dos puntos para ganar el partido. Y bueno, a ver. Este juego lo traigo por vosotros, ¿no? Así que ya quiero... ¿Qué haces? Ya quiero que apoyéis al máximo el vídeo. Que lo diga en serio. Que lo traigo en 4K. Que no sabes el tiempo que tarda en procesarse a YouTube. Y lo que ocupa también. Así que para los que puedan. Que yo sé que hay muchísima gente que lo ve en el móvil. Cagando también. Lo típico. ¿Vale? Contrapié. No existe. Tío. Vamos a hacer... Mira, mira, mira qué dejada hemos hecho. Es que me he dejado esto. Juego de la leche. El gesto de jada que hemos hecho. Increíble también, ¿eh? Es que... Es que madre mía. Es que no están esos golpes. Es que no están esos golpes. Ay, señor. Bueno, vamos a ver si podemos hacerle un globo. Me gustaría lo que pase que, claro, suba a la red. El contrario, como que complicado, ¿no? Así que vamos a tirarle globos por tirar. Me hace una... ¡Eh, eh! Que no lo ha pillado el colega. Vamos a intentar ganarle a globos. O sea, buscando el error. Horrible. Madre mía, ¿eh? ¿Dónde están los golpes ganadores? Después de ponérsela a huevo, ¿sabes? Bueno, la fallo ahí. Porque ya se me va la olla. Y intento ajustar, además. Bueno, en fin. Da igual. Vamos a dejarlo ya. Ganamos. Y punto. Ahora, lo típico que fallaré. Pero no quiero. Bien. Y bien. Ya está. Pues hemos ganado. Sí, sí. Sí. Discústate. Media hora después del juego. No tengo. No tengo, hombre. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Al menos lo habéis visto un poquito en 4K y demás. Que a ver, visualmente en 4K la verdad que da bastante gusto verlo. Y a ver, tiene sus cositas buenas. ¿Cuáles? Ya los diré en un próximo vídeo. Que igual debería subirlo a TikTok. Porque la duración de lo que diría sería demasiado pequeña. Pero en fin, dejo ya las bromas. O no tan bromas. Aparte, para despedir el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Por apoyarlo como siempre. Ya hemos vuelto al canal. Ya sigo subiendo tenis como de costumbre. Y bastantes vídeos que se van a venir. Muy interesantes. No solo gameplays, sino vídeos con mayor profundidad. Así que es el momento de suscribirse, gente. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más vídeo. Adiós.